Hola, soy Cristina Monique, en la categoría A de damas, ahora voy a ocupar el master contra los sedes, a ver si le gana ya le gano una vez con los tonos y lo vamos a dar, y uno, quiero ganar todos, me considero dos semifinales y nada, y lo vamos a hacer, ojalá, ganen todos. Gracias por ver el video.